Bueno, vamos a hacer un video tutorial de radioeléctrica con RMI. Estamos en el aeropuerto Internacional Rosario a 10 millas náuticas con 2000 pies. Tenemos el RMI en la pantalla, el cual nos indica que estamos próximos al radial 20, saliendo por el radial 020. Bueno, para realizar esta práctica vamos a hacer un par de fórmulas, una para la salida y otra distinta para el ingreso. Y ya se las presento. Salida. La C es de cola, la D es la deseada y 45 va a ser el rumbo a interceptación. Entonces, si queremos salir por el radial 40, por ejemplo, vamos a tener que hacer cola deseada 45. Es decir, estamos con la cola de la aguja en 20, nos vamos a la deseada, que es un radial, que es el 40, más 45 son 85. Entonces, yo tengo que poner rumbo, 85. 85. Y espero que la cola del RMI que indica el radial se acerque al 040. Y nuevamente voy a volver a ese rumbo y voy a estar saliendo por el radial 040. La formulita esta quiere decir que yo tengo que, partiendo de la cola, que es mi radial de posición, paso por el radial por el cual deseo salir, que es la deseada, y me paso por 45 grados más, que va a ser mi rumbo a interceptación. O sea que siempre voy a tener que buscar la deseada, hacer el caminito con la deseada 45. Para lograr el rumbo de interceptación, en este caso, es el radial 040. Ahora podemos ver que nos estamos arrimando al radial 030. Y cuando estemos próximos al 040, lo cual me lo indica la cola del RMI, vamos a volver al rumbo 040. Ahora estamos en el rumbo 085. Mientras tanto, lo podemos ir mirando. Podemos ir mirando. Esta es nuestra salida de Rosario. Nos estamos acercando al radial 040. Y lo estamos interceptando con 45 grados. Nuestra cola del RMI nos dice que estamos próximo al 040. Estaríamos en 035, más o menos. Y cuando lleguemos al 040, nos volvemos a ese rumbo, porque ya estamos en el radial por el cual queríamos salir. Bueno, volvemos al 040. Y efectivamente, estamos saliendo por el radial 040. Lo cual lo podemos ver en el plano de, bueno, en este caso es de aerobías inferiores, ¿no? Despegamos por el 020. Interceptamos el radial 040 con 45 grados. Y estamos saliendo por dicho radial. Si ahora quisiéramos, si ahora quisiéramos, salir por el radial 360, tenemos, aplicando la fórmula esta, tenemos la cola de la aguja, la deseada es el radial deseado, es el 360, y en ese sentido nos alejamos 45 también. Entonces, vamos a ir al rumbo 315. Cola deseada 45. 315, ¿correcto, no? Sí. Bueno, llevamos al rumbo. Estamos yendo al rumbo 315 para interceptar el radial 360 con 45 grados. Cuando la cola de la aguja se ubique en el radial 360, nos volvemos a ese rumbo y vamos a estar saliendo por ese radial. Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a interceptar el radial 360 con 45 grados y después vamos a poner rumbo 360 para alejar por ese radial. Bueno, con la deseada, cada uno aplicará la regla mnemotécnica que mejor le parezca, pero esto quiere decir que tenemos que pasar por el radial por el cual queremos salir y pasarnos 45. La cola es el radial de posición, la deseada es el radial por el cual queremos salir y 45 grados es el rumbo de interceptación. Entonces, cola deseada 45 es nuestra formulita del día de hoy que nos permite jugar con el RMI. Estamos cruzando el radial 30, cruzando, cortando el radial 30. Cuando lleguemos al radial 360 vamos a poner rumbo 360. En este momento tenemos rumbo 315 para interceptarlo con 45 grados. Y la última partecita de la fórmula que si el ángulo que forma la cola de la aguja, es decir, nuestro radial de posición, con el radial con el cual nosotros queremos salir, nuestra deseada, es mayor que 90, quiere decir que vamos a querer estar saliendo por otro semiplano y vamos a tener que hacer un cambio de cuadrante. Pero por el momento nos vamos a quedar con este concepto de aplicar la fórmula cuando el ángulo entre la cola y la deseada es menor que 90 grados. En el próximo vamos a ver el cambio de cuadrante. Cuando el ángulo entre la cola y la deseada es mayor que 90 grados. Esto parece complejo, pero en realidad aplicando la formulita es como un juego. Estamos esperando interceptar el radial 360 para salir por él. Esto es con RMI. En este caso el Bishcraft Barron 58 que estamos volando no tiene ese instrumento entonces, bueno, hemos implementado un RMI con el IAR Navigation y se conecta automáticamente al X-Play. Ya andamos por el radial 015 aproximadamente. Finalmente cuando lleguemos al 360 vamos a hacer el viraje correspondiente. Tema está decirles que si les gusta el video pueden suscribirse al canal y darle un like así nos estimula a seguir estudiando. Bueno, estamos en el radial 010 estamos próximos a volver al rumbo de salida digamos me estamos arrimando al rumbo Bueno, este es nuestro avión, que está próximo a tomar rumbo norte, en alejamiento de la de Rosario, que estamos en el radial 005. Y bueno, en próximos videos vamos a ver cambio cuadrante y los ingresos, ingreso a una estación utilizando el RMI. Bueno, estamos cerca del radial, entonces volvemos al rumbo 0-3, 360, perdón. Bueno, efectivamente podemos verificar en el RMI que estamos alejando, la cola de la aguja no indica el radial de posición, estamos alejando por el radial 360. Acá lo vamos a ver, lo vamos a ver acá, estamos tomando el radial norte. Y si el video les gustó, por el momento damos por terminado. Y bueno, ya saben, se suscriben al canal, dan un like y nos vemos la próxima.